Carlos Román Delgado Chalbaut Gómez fue un destacado militar, ingeniero y político venezolano. Nació en Caracas el 20 de enero de 1909 y su vida terminó trágicamente el 13 de noviembre de 1950 en la misma ciudad, a la edad de 41 años, cuando fue asesinado durante un secuestro de un disparo en la boca. Delgado Chalbaut se convirtió en presidente de la Junta Militar de Gobierno de Venezuela tras el golpe de estado de 1948, cargo que ocupó hasta su muerte. Los responsables del asesinato de Chalbaut fueron liderados por el general Rafael Simón Urbín. La Junta Militar discutió la posibilidad de disolver la Junta y convocar elecciones, en las que Delgado Chalbaut podría ser candidato a presidente. Esta situación no estaba alineada con los intereses de otros miembros de la Junta, especialmente Marcos Pérez Jiménez, quien buscaba consolidar su poder. Su asesinato marcó un punto oscuro en la historia política de Venezuela, siendo el único presidente del país víctima de un magnicidio.